¡No luchan en la estuche! Chiquis Aquí está mi pinche consentida Yo soy la consentida del momento A huevo que sí, ¿cómo estás chiquis? ¿Cómo estás my love? Bien, abrázame, sabroséame, tócame A ver los pelos Míralo, qué peludo está este cañón ¿Cuánto no te agarras a chingazos con alguien? ¿Nunca? ¿Qué tomas cuando te quieres poner así chingón? ¿Yakult? ¿O qué? ¡Ya! Ahí están los concursantes Todos ellos ¡Chinga, tu madre! ¡No mames! ¡Penche cara de mi miembro! Eso qué pendejo, ni te sale ¿Qué se te perdió mamacita? Yo te ayudo a cualquier cosa, ¿eh? Yo soy el nuevo anfitrión de este lugar Ah, mira, tú Me encuentraste así cualquier cosita Te encontré, te encontré, me dijeron de ti Te había visto la vez pasada, pero aquí estoy ya ¿Qué necesitas? Yo te ayudo Necesito encontrar mi camerino, estoy perdida No, no tenemos camerino Y entonces, como no tiene presupuesto la producción Dijeron que tú y yo vamos a compartir el camerino ¿Está bien? Ah, pues bueno, está bien Yo soy bien open mind A mí no necesitas este... Pues yo, por ejemplo, me quito la ropa sin ningún problema Ay, no, pero yo me voy a asustar, corazón ¿Qué tiene? Mira, mi peluche en el estuche velo ¿Cómo va este pinche grupo este que se está formando? Va a ser un chingadaso porque hay gente real, auténtica, con talento Y productores chingones, una compañía que lo va a impulsar Yo creo que va a ser positivo, va a ser chingón Y ahorita el regional mexicano está jalando en muchas partes ya de todo Latinoamérica Con Nodal, Karim León, mucha raza Ah, sí, ya se va a acabar el regional, Pepe Ya se te va a acabar tu pinche mina de oro Estamos empezando con esa pinche mafia, güey, vas a ver No mames, cabrón Es el pinche Lex Luthor de la música grupera Este güey va a conquistar al mundo entero ¿Qué pasó, chetos? ¿Qué pasó mi que escorpión dorao? Lo vi bien en la tele, en la de Tres Cabezas A huevos, en cajones, ¿no? Este es el problema de la máscara ¿Quién es la máscara? Sí, estuve ahí rompiendo la madre A huevos, pero no me estén manoseando No, nomás es... ¿Cuándo me invitan a mí para televisión? No me conocen a mí en México, pero pues para que me conozcan Sí te conocen, uno que otro Los que están acostumbrados a ver contenido basura ¿Qué pasó? ¿Estás en vigor? Mi vaquero galáctico ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Estás en vivo? No, estoy en vivo, estoy grabando He muerto ¡Qué gracioso! Estoy grabando, pero seguramente ya te están viendo en el tutú Millones de personas Tampoco, tampoco te sientas tanto ¿Qué se siente? Te ven, pero no te ven tanto ¿Qué? Eres el objeto de los sueños más prohibidos De propios y extraños Oye, hueles bien hoy Gracias Hueles muy bien Son feromonas ¿Te pones feromonas? ¿Te las inyectas? ¿Crees que sea una señal? Huéleme lo que quieras ¿Qué me quieres oler? No, ya no te están oliendo lo que quieras Huéleme lo que quieras Huele chingón Güey, tú voy a decir algo que es mi utopía, cabrón Tienes una pinche nobleza que se te sale por todas partes Sí Muchas gracias Nunca pierdas lo bonachón, cabrón Sé inteligente, pero nunca dejas de ser buena persona porque por todas partes transpiras el buen pedo que traes Y sí, sí, gracias ¿Cómo vas a estos pendejos que quieren cantar y tocar música que casi ni tiene competencia últimamente? Hay mucho, pero pues se vale, se vale, cambia mucho, arrotan mucho ahí, son pocos los que se quedan de de vera, así es de que ahí vamos a ver qué tal Pero si ahí traen nivel o en él Sí, como en él, claro, claro, claro Sí, 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 bienvenido güey Quiero decirles algo Le estaba temblando la mano literal Pero no perdió el control Eso es lo Y el avioncito que se mueve, como que se lo ve llevar a la chica Es que era parte perfecta A ver, bésense Bésense Ah, va, otra vez Bésense Ay, pendejo Bien, eh Bienvenido, Diarrea Buenas noches Ay, András, Diarrea Es que la leí, mola Ey, ¿vas a estar hoy en el show con nosotros? A huevo que voy a estar ¿Sabes qué? Aquí entre nos me encanta cuando estás, me haces reír y me haces enojar también a la misma vez, así que ya Y también, este, ¿hay algo de excitación o no? Eh, en el momento no Porque ahorita está todo así como off Está todo off ¿Cómo que off? No, pues yo te lo prendo Ay, mira Yo lo pongo on Luis Curanel Adelante Eh, me agarré calzones ¿Cómo estás, cabrón? Bien, ¿y tú? Bien, ah, traes peinado de escorpión dorado Hoy, hoy es tributo al escorpión dorado, eh Hoy es tributo, mira, eh Mira, nada más Para que vayan y llegan Puro pinche dorado Así nomás Pero mira, pinche, coronel Dímelo Te voy a dar un pinche complemento para que completes tu look ¿Qué es esto, bro? Es un regalo ¿Lo puedo abrir ahorita? Haz lo que se te pegue tu pinche ganas Siempre lo has hecho A la madre, güey Una pinche máscara de jurebocas A huevo Media máscara, escorpión dorado fase 6 Para que tengas el poder y nunca te enfermes Así va, ¿no? No, al revés, pendejo No mames Es que bruto Póngale cero ¿Qué te estás viendo? Ahí, ahí está, güey Poniéndose la máscara Ahí está Hasta te ves poderoso, cabrón Sí está perra, eh Sí está perra Y mira, te combina con el dorado Del que traes de todas partes, cabrón No mames Ese pinche brillito Hijo de Más o menos cuesta ese cubrebocas Como lo que cuesta tu reloj No, hombre Pues a toda la gente que lo quiera agarrar Consigan Ahorita Ahorita es el momento que la consigan ¿Te gustan los hombres con pelo en pecho o no? Me gusta más el carácter que el pelo, la verdad Carácter ¿Qué tipo de carácter está buscando Colombia? Me gusta el carácter fuerte Fuerte, ok Yo lo tengo muy fuerte Controlar esta potra, pero No creo que ha nacido Yo soy súper buen jinete para las potras ¿Será? Totalmente Habrá que ver qué hay debajo de esa máscara ¡Fuera máscara! ¡Fuera máscara! ¡Ay! ¡Quítame lo que quieras ahorita! Yo nada más te veo en redes sociales, chiquis Sí Y cada vez que te veo Como que se te para el corazón ¿Se te para el corazón? Sí ¿Y ahorita cómo está el corazón? ¡Ay, se ve un parado! ¡Cállate! ¿Crees que tendríamos que besarnos para cerrar el trato? Mira, te voy a decir para... Me voy a abrochar los agujeros No te acerques La canción la cantaste excelente No voy a decir que mejor que... ¡Ay, pa! Se están robando allá, don Cheto Usted también canta Tiene muchos éxitos, música Tiene más éxitos que cualquiera de los pendejos Que ha estado ahí ¿Quién es la máscara? Mire, tengo por ejemplo Estoy enamorada y el tatuado y ya Yo soy el Juan Rulfo de la música Dos sobritas nomás, dos obras y ya Mira, vamos a ver a uno de los pinches concursantes de mierda Que están aquí No mames, un pinche trovador ¿Cómo se llama tu nombre? Aquí tengo tu... Soy Benny Carrasco ¿Tú eres Benny Carrasco? El mismo El cantante internacional de la... Soy tu fan, soy tu fan ¿Y tú cómo se llama tu nombre? Ángel Preciado Ángel Preciado ¿De los preciados del recodo? Así mero, así mero No pinches, no mames Estoy con puro cabrón, güey A huevo pinche escorpión dorado Te voy a entregar tu peluche en el estuche, cabrón Y estamos con Lupe de Bronco ¿Por qué vino tan fiel de un vestido? Esa chamarra está horrible, cabrón Esto vale más que todos sus estudios, don Cheto Ah, señor, esta chamarra está horrible Pinche mani manito, qué pedo Muy bien, cabrón Te estaba viendo ahí en las redes sociales, güey Y pues, ¿qué te voy a decir? La parte romántica la tiene súper hecha ¿Usted lo sigue, señor, o qué? No, pues yo sigo las redes de Tengo Talento Si sabes que ahí suben clips, ¿o no? Luego te lo paso A poco Te puedes dar follow Entonces, mira cómo las tenías babeando Una cascada en sus canciones Es que, esa canción la amo ¿Qué trae en la bolsa? Golosa Pilas Esa es pila Las pinches gordotas Ha cambiado las cosas un poquito Aquí en Tengo Talento Ahora se trata De hacer una boy band Están haciendo como casting Para hacer una boy band De cinco personas Puede ser hombres o mujeres Y entonces los vamos a elegir otro todo Le voy a poner cinco Vamos a ver qué traen estos pinches caras de miembro El pelo es la sopa de... No hay un pero No hay pero No hay pero que sí hay un pero A ver Estamos en semifinales Yo vengo acá desde el Olimpo Me traen, me vuelan Y yo quiero que me sorprendan En cada pinche participación Porque a esta altura del partido Se supone que hay puro güey muy cabrón Esto ya no es sensible Él es un cabrón La verdad es que Te me hiciste flat En la parte de conectar con el público En la parte del sentimiento Me quedas a deber Pero me olvidé de algo Mira nada más Estoy grabando Estamos en vivo Y me vale madres Y estoy grabando No te pongas celosa Ana Bárbara Yo sería a ti Hay tantos participantes Bueno a todos ustedes Te encantan Increíble Lo único que grabas Esta chula que está linda Pero te pasas Pero sí Porque está muy talentosa Mírala Permítame tantito Bajo las motos Oye te tengo un regalo Dime A ver ¿Qué son? Un regalo para ti mamacita Una tanga Una tanga Es el cubrebocas Del dios del internet I love it Y luego tienes O sea me encanta Porque no me toque O sea no me despeino tanto Y no te va a doler las orejas Sí Me encanta Gracias No Bueno Gracias Vamos a besarnos Nuestras bocas Mira que carnes No tiene ¿Cómo estás mamacita? Estoy muy bien aquí Pues esperando No manches ¿A poco Yuya está concursando? Sí, sí Estamos concursando Aquí estamos esperando Para los ¿Cómo se llama? Los resultados Los MTV Video Music Awards ¿Mande? ¿Eh? Mande ¿Cómo se llama tu nombre? Sayaka Fit Sayaka Fit Ay y aparte No me te voy a volver Más pinche popular En redes sociales ¿Puedes decirme Por qué te has vuelto Tan polémica En esta temporada? Porque lo que me falta De talento Lo tengo en actitud Mi amor Ah huevo ¿Me puedes enseñar Un pasito así De esos que bailas tú? ¿Será que si lo manejas? A ver A ver Tú dime Tú dime ¿Cómo le tengo que hacer? Va para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Ay Esto me hace más o menos ¿Qué es la práctica? ¿Ah sí? ¿Entonces cómo se hace? Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Creo que ya me quedó Un poquito claro Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo A ver si le puedes Para abajo 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 ¿A usted no le gustaría estar en un grupo Como yo y usted? ¿Podremos hacer un dueto Bien cabrón Dueto El 10 perfecto Usted Que usted diga Aunque te voy a decir algo Scorpion ¿Has bajado de peso da? Me pongo más mamado Del pene ¿Has bajado? Si te noto más delgada Tiene la mirada La chiquis Toda sexosa Mírala 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 Y Manny, primer pregunta, ¿cuál es tu teléfono? Ay, ¿qué le importa? Por supuesto que no, vámonos a su talento, tu talento es innegable, mi amor. Hazme un peinado, ¿tú qué sabes de peinado? Te voy a hacer unas trenzas, a ver, espérame. ¿Qué me vas a hacer? Unas trenzas, porque, a ver, gracias por pensar en mí, Milo. Yo siempre pienso en ti, todas las noches. ¿Todas las noches? ¿Pides mucho por mí, que Dios me bendiga y que me cuide? Ah, sí, también. ¿Y tú qué, mamacita? ¿Eres soltera o casada? Soltera, soltera. ¡Ah, güey! ¿Y tú eres soltera o casada? Casada. ¡Ay! Yo te quito ese defecto, no te preocupes. Tengo un regalo para ti, güey. Venga, venga, venga. Vamos a ver. ¿Qué será? ¿Con qué mamada vas a salir? ¿Con qué mamada vas a salir? No lo sé, deja ver. Vale más que todos tus estudios. Ah, qué chido, güey. A huevo, para que te protejas, ni vellos. A huevo, sí, sí, sí. Ya con este es el coronavirus. ¿Qué más, güey? Qué perro. Te la pela, ya, mira. Ahí está. Ahí está. Bro. Otro que se lo pone al revés. No pinche puede ser. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Vamos a ver. Esto es atrás de la oreja aquí. Ahí está. Con el velcro y así no te chingan las orejas. Oye, muy bien, cabrón. Míralo, mamá. Te ves, hasta hombre te ves. Hijo de su pinche, déjame loquito, güey. No voy a creer la gente que sí. Que sí me gustan las mujeres. Míralo, mamá. Ahí está, güey, bro. No, mamá. Pinche dandy, güey. Ah, huevo, pinche padrotón, güey. Huevo, ya tiene el poder el ve pegarse. ¿Qué pasó, Docheto? Yo cuando le ando pedalando la bicicleta, ¿eh? Cuidado con esa manita, ¿eh? Te la encargo, por favor. La chiquis es tan pinche uniformadita que ve. ¿Qué manita? Uniforma su vaso con su traje. Mira nada más. Esta vez, pelazo, me compré todo este cabello ayer. ¿Cómo ves? Oye, ¿qué opinas de los paparazzi? ¿De los paparazzi? Ay, ¿qué te puedo decir? Que chinguen a su madre. Por allá, más o menos, no te creas. Mira, es su trabajo, lo entiendo. Pero, por favor, o sea, no estén afuera de mi casa. Eso no está cool. Eso no está cool. Piche viejito calenturiento. No, pues es que hijo como... No soy de palo. Señorita, ¿me puedes leer la mano, por favor? Ya sabía. Es el chiste más fácil que puedes hacer. Piensen algo bien pensado. Estoy pensando, ya, para que me leas la mano. Léamela. Creativo. Léamela. Pongamos una imagen hipotética en tu cabeza. Imagínate una mujer. No se puede. Tiene 17. No importa cuál. Chiquis. No, no, cállate. Dime, dime qué es lo que más te gusta de esa mujer hipotética que se pareciera. Chiquis, pero igual y no es. Mire, siempre he dicho una cosa. Más vale que falte carne a que sobre. Don Cheto hoy hizo tributo al escorpión dorado. Muy bien. Te voy a regalar esto. ¿Neta? ¿Lo puedo abrir? Puede hacer lo que quiera. ¿Pero lo abra aquí en vivo? Ábrelo aquí en vivo si quieres. Oh, ya sé qué va a ser. Con los cinco billetes de a cien, ¿no? Fajos de billete. Es que sabes de qué... Como los que te dan de payola ahí en el radio. No, ojalá. Ah, no, güey. Ah, sí, cierto. Perdón, ese es de Pepe Garza. Disculpe, me. No siento, no siento. Ni cobra. Sí, es justo lo que quería. ¿Qué quería? Esta bolsita como para echar cosas. No, no, Cheto, es el otro. Oh, esta. Ah, es una máscara. Oye, está bien perra. Ahí está. Mira, póntela y nos tomamos una foto los tres mosqueteros. Otra vez al revés, vale madre. ¿Por qué todo el mundo se la pinche? ¿Qué no ven la pinche jeta del dios del internet? Bueno, si andamos bien ensañadores, ve. Ahí está. Ahí está Ana Bárbara enseñando las patotas. ¿Qué tal, querido? Cárate mi miembro, saludos. ¿Cómo estás, pinche cara de mi escroto? Tú eres seguidor del escorpión en el internet. Sí, lo más que yo no tengo pelo en el estuche. No, el peluche en el estuche, ahorita te lo pinto, güey. Vale, con eso, ya la hacemos. Que se vea, que se vea. Que se vea, Ana Bárbara. Que se vea. No te hagas eso. Nadie te está grabando. Nadie te está paparacheando, Ana Bárbara. Sin pena, mi gloria. Vengo a saludar al orgullo de Michoacán. El orgullo de la Sauceda, Michoacán. ¿Nunca has ido para Michoacán, tú? Sí, alguna vez he ido a Morelia. Ay, vas con tu Morelia. Es que allí son los festivales de cine. Yo qué culpa el chito. ¿Y tú qué güeyes sabes de cine? Chingo, cabrón, no mames. ¿Has visto tú la de Devil Everywhere de Netflix? ¿La viste? Obviamente. ¿Está bien, perra, da? Totalmente, con el Tom Holland y el Patis. Pero yo, por lo general, nada más veo Marta y Gareda cuando se quita la ropa. Todas se quita la ropa. Por eso veo todas las de Marta y Gareda. ¿La de Alter Carbón? También se quita la ropa. Sali bañando, ay, salí bañando, ay, sí, le estuve y regresé y regresé. Ah, güey. Igual, Devil. A ver, ¿qué tal te va? Y que vayas construyendo bien tu carrera porque hace rato en la cápsula dijiste que tu papá es el manager del grupo en el que estás actualmente. ¿Tu papá va a soltar las riendas de la carrera de esta pinche diamante en bruto? Sí, claro que sí. Eso, lo vi todo. Por ti, por ti, mamacita, estoy loco por ti. A ver, pendejos, yo la defiendo y cualquier pinche pedo que tengan con ella conmigo, hijos de su puta madre, ¿ok? Eso, ya dijeron, ¿eh? Aquí está. Pero para la otra ponte unas tanguitas así para que por lo menos tomen unas fotos chingas. Ay, mira, algo querías, ¿verdad? Ay, no. Pregúntame mis películas favoritas. ¿Cuáles son tus películas favoritas? Ah, perdón, no quiero hablar de eso, quisiera hablar más de mi carrera artística porque listo, pues ya nos vamos. Hasta aquí mi pinche videoblog del día de hoy. El escorpión suelto en Tengo Talento, Mucho Talento, edición especial en este cierre del 2020. Soy el escorpión dorado, nos vemos, caras de mi miembro, peluche del estuche. ¡Ja, ja! ¡Suscríbete al canal!